Vamos a ir a Córdoba, a la zona de Belvil, allí en la provincia de Córdoba. Un hombre que, para criar a sus perros, tenía a otros que mataba para darles de comer carne de otros perros. No hay descripción posible para esto. No hay. No hay. Estamos en vivo con Jimena Pérez allí en Belvil. Jimena. ¿Qué tal, Domi? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Así es, la conmoción aquí en la localidad de Belvil es impresionante. Imaginate que esos videos se hicieron justamente virales y son terribles ver un animal que está prácticamente peleando con otro, que no se sabe si se lo dan para comer, si solamente lo utilizan para pelear entre sí. Realmente la conmoción es muchísima a través de esos videos que se vieron y se hicieron públicos. Ahora la justicia también intervino y voy a hablar con la abogada, que es la primera que recibe este video, esta denuncia anónima, ¿no? Porque una persona se atreve a contar lo que está pasando en su barrio. Eugenia, contanos un poquito cómo es la situación. Bueno, estos videos llegan a mi poder y al poder de un veterinario amigo de acá de la localidad. Entonces nos ponemos en conocimiento y yo le dije que habría que hacerlo llegar a la unidad judicial de la fiscalía, ¿no? Que es acá la unidad judicial de Belvil. Y a través de ahí empezaron la investigación, obviamente, de dónde era, de dónde surgían. Si bien era de un vecino, este no quería aparecer por razones obvias de vecindad, porque tenía miedo, porque esta situación venía desde hace años. Y bueno, hasta que él pudo lograr estas pruebas. ¿Qué se puede ver en ese video? ¿Qué es lo que te expresa esta persona anónima de lo que está sucediendo cerca de su domicilio? En primer lugar, siempre había gritos de perros, peleas de perros, gritos, malos olores y demás. Y entonces él, digamos, esa persona, bueno, hizo muchas denuncias, medio ambiente, medio ambiente no actuaba, porque no había pruebas y demás. Y él no quería salir, hasta que, bueno, logra esa filmación de, bueno, de este animal, una raza pitbull, está atacando a otra de raza galgo. A partir de ahí, hay además otras fotos y otros videos que están en la causa. Así que amplían más todavía la situación. No solamente es eso. ¿Esta persona no está detenido? ¿Qué es lo que está haciendo la justicia? Bueno, ahora detenido no, porque no tiene antecedentes, aparentemente, ¿no? La investigación ya la tiene el fiscal. Si mal no recuerdo, entre esta semana lo iban a indagar, quiere decir, iba a declarar y a hacer su defensa y nombrar un abogado. Y nosotros, yo en particular, como abogada y a su vez miembro de la Asociación Protector de Animales de esta ciudad, Lorenzo Moroni, nos constituimos en querellante, ya nos van a hacer lugar para poder ya tener copia de todas las actuaciones y, bueno, ir con el fiscal en la investigación hasta las últimas consecuencias. Bueno, acá tengo también dos chicos que trabajan rescatando animales. Ustedes organizaron una marcha el día viernes, para ser un poco más preciso, donde se reunieron vecinos contando un poco también y apoyando sobre esta situación, para que se haga algo, para que se detenga esta persona o que se le saquen los animales. Sí, ¿qué tal? Nosotros somos de la Asociación Unidas por Cuatro Patitas y organizamos una marcha este viernes, 22 de julio, para luchar por los derechos de los animales. Por suerte, el apoyo de la gente fue mucho. Siempre nos brindan mucho apoyo y, bueno, estamos muy agradecidos por toda la difusión que está teniendo este caso. Pero, contanos un poquito, ¿se realizó algún tipo de allanamiento a este domicilio? ¿Qué es lo que ustedes pudieron saber? Sí, se le realizó el allanamiento a esta persona. Se le secuestraron cuatro galgos y dos perros de raza mestiza, de los cuales fueron llevados al refugio. Y al otro día desaparecieron tres de esos animales, justamente esos del allanamiento, desaparecieron tres, y uno quedó bajo la guarda del refugio, que, bueno, se contactaron conmigo y me pidieron si lo podía tener en tránsito, porque este animal supuestamente iba a volver a desaparecer. ¿Pero qué se sabe? Porque es una zona también donde hay muchos perros galgos, abandonados. Este hombre, aparentemente, buscaba a ese tipo de perro abandonado y se lo daba a su propia mascota para pelear o para comer, como dicen algunos. Bien, bien, realmente, no sé cómo es. Que los tenía en estado de abandono deplorable, sí, porque los animales llegaron desnutridos, deshidratados, lastimados, a más no poder. El que yo tengo ahora en guarda, ahora el animal está bien, pero cuando me lo llevé no podía ni caminar prácticamente. O sea, estaba mal. Esperemos que la justicia actúe de la manera que tiene que ser para que esto no siga sucediendo, porque es algo lamentable. Ya se acabó en cualquier localidad. Sí, nosotros también como grupo de organización civil vamos a salir de querellantes. Estamos asesorados por el abogado Santiago Matio y vamos a salir como querellantes en el caso. ¿Qué es lo que esperan ahora, Eugenia, vos como abogada? ¿Qué es lo que esperan? ¿Cómo actúe la justicia? Bueno, una vez que lo indaguen, al tener ya las copias para poder ver y si se constituyen querellantes de la otra agrupación, al lado de fiscal para que se llegue a una condena y al juicio oral, que es muy raro en este caso por hechos contra los animales, se llegue a un juicio oral y a una condena. Si bien las penas no son privativas de libertad y si no tiene antecedentes, él puede pedir una escarcelación, lo que se dice, o la libertad para el proceso. Bueno, pero que tenga una condena, no solo social, como la fue la marcha, sino realmente de la justicia legal.